Dale Cray a Canal T, nuestro canal para YouTube. ¿Qué tal amigos de Canal T? Bueno, volvemos a traerles informaciones de nuestro municipio y se acerca a lo que es el Carnaval 2018. El Carnaval de Tranqueras es muy popular y estamos con dos de los organizadores de un gran grupo que se moviliza todos los años para organizar el Carnaval. Efraín Esteves me acompaña, Alejandro Bartaburú. Bueno, primero quería empezar por Efraín que es el presidente de la organización. Es una comisión organizadora, ¿no? Una comisión organizadora, buenas noches, Canal T. Bueno, sí, una comisión, yo soy el presidente. Donde está Piti acá a nuestro lado que es coordinador de todo el evento. Bueno, estamos luchando para que esto siga cada vez avanzando y creciendo. Bueno, quería que me comentara un poco lo que ha sido el año pasado, por ejemplo, y los años anteriores. La organización ha crecido, se han organizado cada vez mejor y el evento ha crecido también. ¿Cómo no? Sin duda. Porque a medida que va pasando el tiempo y los eventos, vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Bueno, tanto de los errores como de lo que sale muy bien. Son muy pocos los errores porque está saliendo muy bien todo. Así que... El año pasado el desfile fue muy difundido, la gente comentaba mucho, mucha participación. Mucha participación, muy difundido fue. Viene mucha gente de afuera. Y bueno, y este año hay mucha expectativa. Con respecto a eso, ya se habla mucho sobre el Carnaval de Tranqueras, ¿no? Empiezan a trabajar bastante temprano, ¿no? Estamos ahora con ustedes, pero ya vienen trabajando hace un buen tiempo, me imagino. Sí, en realidad, como que uno está todo el año con la cabeza. De vez en cuando le da un toquecito para el Carnaval, ¿no? Y ahora hace ya, bueno, de principio de enero se viene trabajando fuerte, ¿no? Así que, bueno, esperamos siempre lo mejor. Alejandro, desde Productor Alonarejo, con todo lo que es el tema de difusión y otros temas de organización, comentarnos un poco de tu participación y de la productora. Bien, primero le agradecemos este tiempo que ustedes nos brindan para llegarle a toda la comunidad. Es una linda experiencia cuando uno lo hace con ganas para posicionar un producto de nuestro pueblo, donde uno tuvo la posibilidad de niños participar desde los carnavales de antes y escuchando los músicos. Fuimos, fíjate, criados con vecinos de Efraín y era niño y siempre lo escuchamos cantar. Y hoy tener la posibilidad que no lo hacemos con un fin económico, lo hacemos por el amor al arte. Ese desafío hasta dónde somos capaces de coordinar o de organizar, valorizando los artistas locales. Los artistas no solo musicalmente hablando, sino los artistas aquellas con la creatividad de que muchos tranquerense le ponemos a la hora del desfile, porque quien viene al carnaval de tranqueras no viene buscando lujo, sino creatividad. Y ahí está mucha creatividad de todos los vecinos y también de las modistas que hacen esas fantasías. A ver, es algo que viene creciendo a pasos agigantado el año pasado para tener en cuenta 2017 desfilaron aproximadamente unas 1800 personas, fueron las que desfilaron en esas 14 cuadras. El año anterior, estamos hablando de 2016, aproximadamente unas 1500. Quiere decir, se suman el año 2015 y anduvimos unas 1300 y algo de personas. Vemos la evolución, el crecimiento, pero tenemos que ser conscientes de que crecer organizado y no nos podemos pasar de gente, porque tampoco tranquila, soy cuenta con una gran infraestructura para atender, desde servicios de comida, lo básico que necesita el turista cuando viene. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a alimentar? ¿Dónde los baños? Todo muy lindo en la gente, pero la gente te da el problema también. La seguridad, el estacionamiento, la iluminación. Entonces, a ver, lo interesante también que tiene este desfile es que todos participan desde la organización, no sabemos si en el momento va a desfilar 200, 300 personas, o para este año nosotros aspiramos a ver si llegamos a las 2000 personas. Pero también tenemos que prever toda esa seguridad de que los niños no vayan adelante de los carros. Es decir, este primero, por ejemplo, el jueves primero de febrero, tenemos una reunión, una coordinación muy importante con el alcalde, la alcaldesa, el equipo de trabajo desde el municipio, con su secretaría, que trabajan mucho, con parte de la intendencia departamental, que viene con el director de turismo, director de cultura, el director de tránsito, con el comisario, con el jefe de bomberos, el destacamento de bomberos, con la encargada de ACE, la encargada de Comer y de Casmer. Tenemos que tener previsto también cualquier incidente, cualquier emergencia. A la vez, viene la gente de policía caminera, teniendo hoy que Tranqueras... ¿Qué nos va a asegurar que vengan más visitantes? Primero, todo es el espectáculo que brindamos los tranquerenses. Pero que la ruta de este año, la ruta 30, nos juega a favor, claro que nos juega a favor. Porque mucha gente no venía por el estado de la ruta. Este año la ruta está en condiciones, la ruta 30 hasta Tranqueras, viniendo desde Montevideo por ruta 5 y entrado a Tranqueras, está en condiciones. Entonces, eso nos da una seguridad también que vamos a tener más visitantes. Ya se escucha, ya nos hacen saber, cuando vamos a la ciudad de Rivera y mismo en Tacuarembó, de que vamos a recibir más turistas, que más gente se va a sumar. Entonces, coordinar todo eso es un lindo desafío. Y bueno, creo que año a año venimos sumando más gente a los grupos, que nos separamos por área. Y bueno, si el tiempo nos acompaña, tiene todo para hacer una muy linda fiesta. ¿Cómo funciona el tema de los grupos y de la gente disfrazada? ¿Hay que anotarse, una inscripción? ¿Cómo se organiza esa parte? Esa parte la manejamos desde la parte de la comisión de carnaval. Por ahí Efraín te lo puede desarrollar mejor, que es un área que está dentro de la organización de lo que es la comisión. Efraín, comentanos entonces esa parte de... Mucha gente va a querer sumarse a disfrazada, se hacen carros, grupos, en fin, comentame un poco sobre eso. Sí, ojalá hagan muchos carros alegóricos, que es lo que me encantaría que hicieran, ¿no? Digo, viene muy bien, la gente tiene mucha creatividad. Y bueno, en estos años anteriores se habían abierto inscripciones para participar de premios en la papelería de Carina, ¿no? Bueno, este año sí va a ser lo mismo, ¿no? Del mismo modo. Este, con respecto a los jurados, el año pasado teníamos jurados de Montevideo y de liberamento, ¿no? Totalmente neutros, ¿no? Neutrales. Para, bueno, para que no haya ningún tipo de problema, de desavenencia o de desconformidad. Y bueno, en definitiva es por ahí. Piti, un dato curioso que acá en nuestra ciudad, el fin de semana en Carnaval tenemos un evento, la Fiesta de la Sandía, que es la Fiesta de la Sandía de Forestación, la más popular acá, lleva años. Pero ustedes van a realizar al siguiente fin de semana de este evento el desfile de Carnaval. Comentanos, déjanos bien claro la fecha, la hora y todo. Sí, como tú decís, Carnaval en sí empieza este fin de semana, del 10, 11 y 12, el cual nosotros en Tranquera está, como tú lo mencionabas, el evento de la Fiesta de la Sandía de la Forestación, organizada por Rotary. Lo que es el desfile de Carnaval lo hacemos el sábado siguiente, que es el sábado 17. El sábado 17, desde las 22 horas, comienza el desfile. Es decir, comienza, por si era una manera, porque somos uruguayos y organizar no es fácil, y más en este tipo de evento donde toda aquella persona que quiera participar del desfile a última hora se puede sumar. Eso lo hablamos con la gente de INAO y en estos próximos días seguramente ustedes van a tener la posibilidad también de dialogar con INAO. INAO tiene algunas recomendaciones para hacer, para aquellos menores que quieran participar. Nada más, a veces es un tema de trámite. A destacar que comienza el desfile toda por Avenida 18 Julio, el cual al comenzar el Carnaval de la Semana, el Carnaval de la Semana nosotros ya vamos a dejar decorada toda la avenida. Es decir, vamos a tener una avenida no solo decorada por uno o dos días, sino lo vamos a tener por toda la semana. Y el comienzo es, al comenzar el 18 Julio, comenzar el boulevard, y va hasta la Plaza de los Inmigrantes. Hoy la Plaza, lo que se llama, la peatonal, por así decir, donde están los juegos. Ahí también hay que destacar que Efraín recién hablaba de los jurados, que en esa plaza va a haber jurado. Todas aquellas personas que desfilan deben de llegar hasta la plaza para tener su puntuación por parte del jurado. Entonces, ese es un tema que lo queremos dejar muy claro. Es el sábado 17, desde las 22 horas, que va a haber toda una concentración, aquí al comenzar el boulevard 18 Julio, toda una previa. Entonces, invitamos también a que toda la gente vaya con tiempo, porque también tenemos que armar esa logística, con local de alimentación, con baños, con música, para organizarnos, y brindar un buen desfile, después por toda avenida 18 Julio, del cual desfilamos 14 cuadras. Cualquier otro desfile que hay en Uruguay son nueve, de ocho a nueve cuadras. Acá se hacen 14 cuadras. Y bueno, somos una organización abierta también a toda aquella persona que se quiera sumar. Ya esa parte corresponde, nosotros lo derivamos a la comisión, que es quien, por ahí Efraín, nos puede informar mejor cómo hacemos para todas las personas que se quieran sumar y aportar. Bueno, sí. Sería bueno que se sumaran, tanto desde ahora como en la misma noche del desfile, porque es necesario mucha gente para... Principalmente, y les pido desde ya a la gente que va a desfilar, que traten de mantener los grupos, la distancia entre grupo y grupo. Que no se vayan ni muy lejos, ni se amontonen mucho. Para esa parte necesitamos gente también. Para ir organizando eso. Tener en cuenta la distancia. Así sale un desfilo bonito, ¿no? Y luce todo. Bueno, y para el que quiera dar una mano ahora, ayudar, tanto con creatividad o con las manos, o llamarle H, pueden contactarse conmigo al 091-4233-07. 091-4233-07. O con el de Piti. 095-180-826. 095-180-826. Y bueno, ojalá se sume la gente, ¿no? Para ayudar, digo, porque es para todos, digo, y no tiene fines lucrativos esto. Queremos traer aquellos carnavales, ¿no? O sea, ¿necesitan personas, por ejemplo, para lo que se ha mencionado de adornar la calle, por ejemplo? Para adornar la calle, para aportar ideas, como no, también. Para la noche del desfile, para ayudar en la parte de la distribución de los grupos y mantener las distancias entre grupo y grupo, en la seguridad mismo, que la gente no se avalance hacia la avenida, los niños. Porque siempre, felizmente, nunca nos pasó nada, ¿no? Nunca tuvimos ningún problema, felizmente. Pero, en fin, hay que siempre ser precavidos, ¿no? Hay temas muy importantes. Nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad, ¿no? De pedirle a aquel vecino, a aquella vecina que va al desfile a mirar, que el centro quede a todas las calles cerradas, por una mejor organización, de dejar bien estacionados los vehículos. Porque a esto tampoco nos podemos interrumpir lo que es el ingreso de ônibus, como empresas como Turil o CUT Corporación, que vienen, salen de primero de la noche y que entran de madrugada también. Y a veces hay vehículos que quedan mal estacionados y para encontrar el propietario es imposible, ¿no? Y eso a veces es un caos, porque son calles angostas con vehículos, muchos vehículos estacionados. Fíjate que es un evento que el año pasado 1.800 desfilaron, salieron arriba de 10.000 personas en la calle, en Tranqueras, cuántos cientos de autos tenemos en la vuelta, entonces le pedimos que respeten las normas de tránsito al estacionar bien. Hay un equipo de tránsito por parte de la Intendencia y el municipio que vienen a trabajar, pero también se le pide esa colaboración a todos aquellos vecinos. Lo otro, la ciudad no cuenta con baños públicos o baños químicos, aunque se ponga para el evento para todos. También aquel vecino que pueda abrir las puertas para dejar pasar a veces alguna familia o algo, con toda la seguridad que hoy hay que tenerla, pero también siendo un vecino, un buen anfitrión, un buen anfitrión que lo puede dejar pasar o que le pueda poder estar, bueno, ayudame con una moneda también. No sé, pero que el turista se sienta bien recibido en todos los aspectos. Hemos tenido reunión ya con todos los propietarios de las discotecas de Tranquera, están todos ya contratados para el evento. Se va a estar transmitiendo por una emisora, por lo que es hoy podemos confirmar que por la 90.7, por Acacia FM. Hemos tenido reunión ya con propietarios de los trailers, para que brindan una mejor atención, con, como dicen las reglas, el tema de la higiene. Es decir, en todos los aspectos vamos a mostrar una imagen de lo que somos los Tranquerencia y de cómo podemos atender bien. Hay mucho más para el correr de estos días, para ir informando. Agradecer a todo el equipo que tenemos de trabajo, del equipo de logística, del equipo de los chiquilines del armado, todos los vecinos que de una manera u otra se suman. Y bueno, estamos a las órdenes para estar informando. Y lo mismo, seguramente, pues, podríamos, le voy a dar una pista cuando estén en pleno horario de ensayo del Bloco Du Loco, que sé que Efra y su Bloco Du Loco vienen con algunas novedades que por ahí, seguramente él no te lo va a decir, pero puedes robar alguna imagen, ¿no? Que la gente dice, pues, año a año el trío, nuestro trío viene creciendo, viene mejorando y sé que vienen algunas novedades, algunas sorpresas para este desfile. Hablando del trío, lo que se pueda adelantar, Efraín. Y lo que se pueda adelantar, por ejemplo, buena percusión, vamos, hasta el año pasado hicimos todas las marchitas tradicionales, ¿no? Se hizo un frebo, creo, y ahora se va a aumentar un par de frebo más, frebo vallano, ¿no? Frebo de Bahía. Y bueno, y musicalmente, ojalá, ojalá se dé lo que estoy tratando y tratando de aumentarle al trío. Bien, Efraín, muchas gracias. Piti, Alejandro, Piti, Bartaburú. No sé si querían agregar alguna información que haya quedado pendiente. No, de nuestra parte agradecerle e invitar a toda aquella persona que nos está viendo en este momento acá por Canal T, decir que si bien a Tranqueras ese fin de semana, ese sábado 17, se van a divertir, no está confirmado, pero estamos trabajando para que el viernes, el viernes previo, viernes 16, también tener otro evento, pero seguramente eso, si se confirma, lo tendrán ustedes también de primera mano para informar. Y que vengan a Tranqueras, que se van a divertir. Realmente, en nuestro carnaval, todos nos divertimos. Bueno, yo agradezco la difusión por este canal, y bueno, ya me deja ya la piel de gallina todo esto, porque me encanta, yo desde niño en esto, y bueno, se van a divertir, se van a divertir. Totalmente. Muchísimas gracias por todo y los esperamos. Sin duda vamos a estar ahí acompañando el evento. Así que, esto fue todo la información que teníamos sobre lo que será el desfile de carnaval en la ciudad de Tranqueras. Nosotros somos Canal T, yo soy Alex, y volvemos a cualquier momento con más información. Vení para Tranqueras, ese es carnaval. ¡Te vas a divertir! Vení, te vas a divertir, este carnaval lo pasaremos en Tranqueras. Porque tenemos un desfile con luz y colores y con mucho brillo. Vení, vení conmí, puedes participar, puedes presentarte, tú también puedes en grupo, ay, ay, también puedes en grupo. Vamos a llenar la calle de alegría, porque es nuestra tradición, y ahí están nuestras raíces, aquellos carnavales no morirán jamás. Vení, vení, te vas a divertir, vení, vení. El sábado 17, vení a Tranqueras. Es el mayor desfile de disfraces del norte del país. ¡Pura alegría! ¡Vení a Tranqueras, te vas a divertir! Vení, vení, te vas a divertir, vení, vení.